Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Melgar, yo paso por aquí a saludarles y a dejarles un nuevo video. El día de hoy es un poquito diferente el video. Voy a cortarme mi cabello y voy a pintarlo. Voy a ir con una muchacha acá en Tracy. Ella me lo va a hacer. A ver qué tal me queda. Ya quiero un nuevo corte porque, este, miren, ya está un poquito largo, quiero cortarlo. Ahorita lo ando como degrafilado y con unas capas pequeñitas aquí abajo, pero me lo quiero cortar como recto. Aunque no tan recto porque tengo las capas de aquí enfrente bien cortitas. Así lo traigo, me lo acabo de lavar, miren. Ya va como por aquí el corte del tinte que me puse, pero ya ni se nota el color. Pero me quiero, no sé, todavía qué me voy a poner. Ahorita lo van a ver ustedes en el proceso de este video. Espero que les guste. De todo mi corazón espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Cuídense. Espero que les haya gustado este video. Les guste y aquí está. No se vayan a asustar cuando me vean ahí con todos los pelos amarillos. Los quiero. Vámonos. Bueno, ya estoy aquí con Karen que me va a hacer el tinte y el corte y me va a poner uno de estos dos. Miren, es el 577 o 677. Uno de esos y lo va a mixear con este para que quede el color que yo quiero. Ahorita van a ver cómo voy a quedar. Toda güera. Todos los pelos güeros. Sí, ese es el 766. Lo va a mixear con uno de estos. Aquí me están poniendo el tinte. Así se ve. Me lo voy a poner como dos pulgadas, ¿verdad? Sí, dos pulgadas de la raíz. Fue como la raíz de virgen y lo demás ya tiene color. ¿El peróxido cuál le puso, dijo? A este lo estoy haciendo, el que es fuera de la raíz, con 30 para que dé volumen y levante el color. Porque como lo trae oscuro y para no ponerle bleach, porque hay mucha gente que lo trabaja así, pero con bleach. Yo no le trabajo bleach, nomás le pongo 30 volúmenes y en la raíz le pongo 20. Porque sí, la mayoría es lo que hacen para que levante el color. Le ponen bleach. Como es más fácil. Pero se maltrata más, ¿verdad? Se maltrata más el cabello y cuando el color se va cayendo, se va haciendo como anaranjado. Realmente estos colores tienden a verse así. Pero cuando le ponen bleach, se ven más así. Por eso a mí no me gusta. Si no es algo que sea fuerte, no. No necesariamente tiene que ponerlo. No. Es más, los rojos que yo uso, solo los uso también con puro color. Porque los tintes que uso rojos son diferentes, pero no llevan bleach. No me gusta ponerle bleach porque se cae rápido el color, se deslaba y luego quedan anaranjados. Ok. Y ella está aquí en Tracy, muchacha, sí. Si alguna vive por aquí cerca y quieren un corte, un tinte, ella se los hace. Nomás tienen que hablarle para ejercitar. Tiene Instagram, ¿verdad? Por acá se lo voy a dejar etiquetado. Lo voy a poner por acá, de los trabajos que ella hace. Y por ahí la pueden contactar. Para que vengan. Ella trabaja aquí en su casa. Está mejor porque está en el chisme uno y está más relajado. Solo con una sola clienta. Ajá, con una sola clienta. Sí. Es que está mejor así. A mí siempre me ha gustado así. Miren, ya me puso en todo a las puntas. Dejo nomás como dos pulgadas de la raíz. Y espera como diez minutos y voy a poner el otro. ¿Qué lo hace con peróxido de 20, dijo? Sí. El que va por la raíz, ¿verdad? El que va en la raíz. Ya solo te dejan como unos veinte minutos. Ya después que se pone ese. Ya están poniendo el de la raíz. Después que pone ese, ¿cuánto tiempo lo dejan? Veinte minutos. Veinte. La raíz. Y el ojito. Miren, ya se va viendo color ahí. Así está. Ya no vas a esperar que agarre el tinte porque me le pusieron toda la raíz. Pues no va a quedar así rojo. Se ve raro. Para que ande un casco como se ve. Y me lo voy a cortar. Bueno, me lo voy a cortar hasta por aquí. Quiero como un corte recto, pero como con el flequillo que ya traigo. Porque lo ando como de grafilado. Así. A esperar. Que agarre para luego lavarlo. Bueno, ahorita se ve así porque está mojado todavía. Está mojado, pero miren, aquí seca un poquito. Y por la luz también. Miren. Pero está rojo, morado. Ya van a ver cuando me lo muestre allá afuera. Se va a ver. Y me va a cortar aquí. Me lo voy a cortar recto. Y me lo voy a cortar. Ahí está. Ahorita me voy a hacer el corte. Me va a hacer. Como unas dos capitas, ¿verdad? Para que no quede recto. Siempre no recto. Porque me quiero. Bueno, más después me quiero poner extensiones. Y dice Karen que nos recomienda que esté recto. Para que para las extensiones pues se combinen con el cabello de uno. Para que no se vea el corte, ¿verdad, Karen? Porque cuando está recto se va a ver como. Y así en capas ya se ve definido. Porque las extensiones para usted va a ser solo largo, ¿no? No ocupa volumen ni nada de eso. Solo más largor. Y entonces empiezan de su capa para abajo. Sí. Voy a quitar las puntitas dañadas ya. Ajá. Yo lo quería recto. Pero me iba a ver como dura la exploradora. Lo quería como por aquí. Pero sí me va a cortar todo acá. Lo que está quemadito. Y el fleco también. Porque ya creció. Bueno, les enseño ya que esté todo terminado. Ya llegué de pintarme el cabello. No sé por qué no se alcanza. Bueno, ya está un poquito oscuro. Y no se alcanza a ver el color muy bien. Pero está muy bonito. Me encantó. No sé si en la mañana les puedo hacer una toma como. Como se ve. Cuando está el sol. O en la claridad. A mí me encantó como se ve. Y aquí eso que le he puesto mucho a la cámara. Anda mucho color. Pero me gustó mucho como quedó. Y el corte. Pues me hice el mismo que andaba. Porque en un futuro. No muy lejano. Me quiero poner pues extensiones. Así largas. Y me dijo Karen. Que está mejor que ande como en capitas. Para que no se note como. Lo recto. Que no se note el corte. En las extensiones. Me gustó mucho. Ustedes dijeron. Lo vamos a ver bien güera. Pues no. Me quería poner un rojo. Pero no sé por qué. No se alcanza a ver. Es por la cámara. Pero en la mañana se lo voy a mostrar. En la mañana voy a grabar un clip. Y se lo voy a poner aquí más después. Para que lo vean muy bien. Me encantó como quedó. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya un nuevo día. Les dije que les iba a mostrar en la mañana. Cómo se mire el cabello. Ahorita se los voy a mostrar. Miren. Se ve oscuro. Pero si ven ahí por la luz. Se ve rojo. Ahorita lo voy a mostrar en el sol. Para que ustedes lo vean. Este es el que me pongo normalmente. Pero. Ahorita pues fui con Karen. Para que me lo hiciera. Miren. Así está el color. Ese fue el corte que me hice. Miren. Ya estaba un poquito. Este como más largo. Miren. Bueno. Así se ve. Miren en el sol. No puedo ver por el sol. Uy. Está fuerte. Así se ve en el sol. Muy rojo. Por aquí anda laia. Miren. Así quedó. Ese es el corte. Que me hice. Me hice aquí el fleco. Pero así largo. No cortito. No me gusta. Cortito. Así es como se ve en el sol. Muy rojo. Miren. Enfoca la cámara. Enfoca. Enfoca. Ahí está. Pues en el sol. Ya vieron como se ve. Aquí quizás por las luces. Y pues. Está oscuro aquí adentro. Por ojo se ve así. Pero ese es el color que me puse. Con aquí anda laia. Alaya ven. Ven. Diles hola. Hola. Ya se bañó ¿verdad? Ya. ¿Sí? Anda comiendo manzana ahorita. ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? Ven pues. Ven. Ven. Allá. Diles hola. Hola. Andamos afuera. Sus lentes se le ponen oscuros en el sol. Para que le proteja del sol. Oh sí. Ahí está Coco Melan. Pero no funciona. ¿Qué está comiendo? ¿Qué es? Apo. Apo. Manzana. Mamá. Ajá. Anda comiendo manzana a laia. Y mami está lavando ¿verdad? Sí. Bye pues. Un besito. Dios les vaya. Bye. Bye mi pinchecha. Bye por allá. Váyase mi amor. Voy a echar ropa a lavar. Coco. Ahorita se lo voy a lavar. A ver. Es que tiene a Coco Melan aquí. A ver. Les voy a poner un poquito más de luz. Porque. Eh. No. Ahí está. No es que tiene esto. Que es para que tire burbujitas. Pero. Eh. No tira. No sé por qué. No funciona. No. 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 No tira las burbujas. No sé. Tiene ahí. Ok. Llegarlo para allá mi amor. Bien. Con cuidado. Ok. Ok mi amor. ahorita ando aquí lavando, limpiando la lavandería porque tenía un solo desorden este es un lugar que casi nunca les muestro, si no es que hago decoración, aquí en la lavandería no se los muestro, que ando lavando pues los los jeans los, lo que es mezclía y aquí pues tengo lleno esto que voy a lavarlo, pues todo lo hago todos juntos así que vamos a lavar y creo que nunca les muestro verdad aquí la lavandería como tengo la lavandería miren, te lo voy a mostrar mi amor, no abra ahí mi amor ahí está un gato, vaya para allá vamos, vamos, vamos a ver, a ver cómo comelo pues está bien pequeñita, miren está así y así es como está ahorita, miren sin tanta cosa, bueno aquí siempre mantengo como para, lo que es como para doblar ropa cuando pues miren, lavadora secadora, aquí tengo pues toallitas para los baños, para limpiar los baños, pues la cocina, todo aquí está ahí, así miren así es como la tengo en esta temporada pues los colores eso que tengo ahí es para pues como suavitel pero así en pelotitas cuando, para lavar para la ropa y aquí pues tengo jabón este es jabón para la ropa normal y este jabón es para la ropa de Alaya y así es como tengo bueno, esto aquí lo dejé pero pues pues no tenía donde ponerlo y dije pues lo voy a dejar aquí para mientras por eso lo dejé ahí pero miren así es como está mi lavandería bien pequeñita y pues como les digo ando aquí lavando ahí viene Alaya con su coco melón llévalo allá mi amor a la mesa cuidado que tiene agua eso mi amor bueno miren esto esta les digo que es como suavitel yo se lo pongo antes de poner la ropa porque como son pelotitas así se la pongo antes de poner la ropa a la lavadora y huelen riquísimo le da un olor súper rico a la ropa miren y me gusta estos así porque pues se ve el color del suavitel miren estos grandotes son de Alaya ¿de quién es ese pantalón? ¿de quién es? Amy de Amy ella se dice Amy de Amy de Amy de Amy de Amy de Amy ¿de quién es? de su papi oh de su papi oh de mi amor ¿de quién es ese? de Yadier ¿cuál es de Yadier? es que los pongo todos juntos porque a ver gracias mi amor gracias 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 Alaya ¿de quién es este? de Amy de Amy miren miren que chiquititas los pantalones de mesquilla de Amy a ver otro otro démelo démelo otro mi amor ella siempre me anda ayudando gracias otro aquí mi amor ahí no ¿de quién es esto? ¿de quién es? ¿de quién es? es Chor es Chor ajá un Chor déme más wow otro de Amy son de ella wow Amy me está ayudando gracias Amy vamos a darle vuelta vamos a ponerlos dámelos démelos uy se cayó wow se cayó Amy aquí ayudándome a lavar la ropa packs ¿de quién es ese? démelo préstemelo démelo démelo voy a darle vuelta este tenga este no déme ese déme ese por favor démelo gracias ponga ese allá gracias esta mucha ropa mucha ropa sí es mucha ropa esta es mucha gracias y aquí está otro ¿de quién es? de Adiel ¿de quién es? de Adiel ¿y este de quién es? de Adiel ¿de quién es? de Adiel de Adiel también sí ¿ya no hay? ya no hay más gracias Alaya ¿qué mi amor? ¿ya no hay? ¿ya no hay más ropa? nada ¿nada? ¿ya no hay más? Alaya anda bien veraniega ya con vestido a ella le gustan mucho los vestidos bueno aquí ya metí la ropa este pues aquí tiene depende de la ropa que le voy a poner como estas es mucha ropa son pantalones y pues le pongo este que es 52 minutos cuánto quiero de que lo escurran miren todo ahí pues ahí super fácil ya ahí está mi lavandería ya las mostré que nunca se las muestro miren por la luz se ve rojo hasta mi cara se ve roja ahorita se va a acomodar bueno ahí ya pusimos a lavar los pantalones bueno ya les mostré cómo quedó mi cabello que ni se ve el cambio en el cuando la pongo así en el sol sí se ve el color miren ahí está ahorita viene Alaya ahí viene Alaya y quiere despedirse de ustedes así es como me quedo muchas pero muchas gracias por ver gracias por todo el apoyo póngase los lentes mi amor póngase venga venga para que lo vean las muchachas venga suba así bueno aquí está Alaya ok dígales bye 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 muchas gracias por el apoyo cuídense y los vemos en la próxima bye 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 bello 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 ay qué rico un besito diles un besito allá diles bye bye besitos besitos bye muchos besitos ay qué ricos besitos bye bye me llamo bye 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 bye